Desde la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil queremos agradecer este espacio para poder saludar a los jefes y jefas de Estado que participan en la Cumbre Iberoamericana que se va a celebrar en Andorra, a la Secretaria General Iberoamericana, señora Rebeca Grispan, a la Secretaría Pro Témpore de Andorra y a todos los que participan en la Cumbre. La Liga formamos parte de la Comisión Articuladora que organiza los encuentros cívicos iberoamericanos, llevando especialmente la Secretaría Técnica. Nos reunimos el pasado 28 y 29 de septiembre para organizar el Encuentro Cívico Iberoamericano que tiene como objetivo poder llevar la voz de la sociedad civil y de los colectivos más vulnerables a la Cumbre. Para ello redactamos una declaración de la que me gustaría resaltar algunas ideas. Delante de la crisis social, económica, sanitaria, climática agravada por la pandemia, desde la sociedad civil queremos instar a generar un nuevo pacto social. Para ello queremos que los Estados garanticen los derechos humanos de todos los ciudadanos, haciendo que haya un sistema de protección social que nos garantice la salud, la educación y el empleo. Un pacto social para la igualdad de género que erradique la violencia, las violencias machistas y reivindique la importancia de la política de los cuidados para las personas. Y un pacto social educativo que permita que las personas tengan las competencias digitales básicas, tengan también el derecho a la conectividad para así reducir la brecha digital. Por todo ello, desde la sociedad civil, con el rol que nos corresponde, nos ponemos a disposición de la Cumbre para generar juntos este nuevo pacto social. Y sin más, les deseamos que la Cumbre sea todo un éxito. Muchísimas gracias.